Señoras y señores, nuevamente bienvenidos a mi simulación en el Madden 21, patriotas de Nueva Inglaterra, recibiendo a nuestros San Francisco 49ers, el señor Cam Newton, Ryan Izzo, Neil Harris, Damien Harris, David McCourty y ya saben. Fred Warner, Jimmy Garoppolo, el equipo de Kyle Shanahan contra el equipo del señor Bill Belichick. Vamos a ver de qué cuero salen más correas en este encuentro que sacará chispas, se los prometo y tengo un plan de juego que creo que va a resultar. Vámonos con las acciones. El kickoff recibimos el señor Richie James Jr., se me estaba olvidando el nombre, ahí está en el primer regreso, ya regresó a los kickoffs, fuera Dante Pérez, Richie James es mucho mejor y saldremos por ahí de la yarda 28. Ahí está Jimmy Garoppolo para la primera ofensiva, primero y 10 desde la yarda 28 del propio terreno, viene la corrida con el señor Michael Hastie que está ocupando el hogar de... Los Head Monsters se están escapando a la 30, a la 25, a la 20, a la 15, a la 10, a la 5, touchdown, touchdown, tempranero, madruguete. Empezando fuerte los 49ers por tierra, el ataque que tenemos que establecer es por tierra, no me imaginaba que fuera a ser tan rápido un touchdown de explosivo, pero sin embargo puede ocurrir y ya ocurrió en la semana 1 y ahí está. El punto extra es bueno y hay un castigo, vamos a ver de qué se trata, es un favor personal, golpe al pateador, ahí está. El extra es bueno y se va a aplicar en el kickoff, 7 a 0 San Francisco pegando luego luego, sorprendiendo, viene el kickoff de Wischnowski, viene aquí el señor Taylor al regreso a la 15, a la 15, no más, bien los equipos especiales, recuerden que los equipos especiales también juegan, ahí está. Vendrá el primer drive de los Pats, Cam Newton en los controles, primera oportunidad y 10 por avanzar, Cam Newton se echa para atrás el pase, luego luego ahí viene la... ¿Quién fue? Es el señor Neil Harry, el número 15 de los Patriotas, sorprendiendo luego luego por aire y es que mi estrategia es esa, voy a dejar que Newton nos mate por aire, no lo voy a dejar correr. Viene primera oportunidad y 10 por avanzar, viene la corrida de White, me parece que fue si Devin White o Damien Harris, alguno de ellos fue Damien Harris. Segunda y 6 por avanzar, 4 yardas en el primer down, viene otra vez en la corrida con Damien Harris y... Sí, me parece que logra el primer y 10, están corriendo los Pats, no puedo permitir eso. Primera y 10 ahí está, ahora sí, ¿a dónde? Jabón Kinlow, Jabón Kinlow, ¿a dónde señores? Segunda y 11 por avanzar. Cam Newton en los controles, nuevamente, se echa para atrás todo el tiempo del mundo, viene el pase a la zona del flat y... Jimmy Ward lo detiene, muy bien, tercera y 7 por avanzar, importante aquí detener, tercera y 7 por avanzar. Cam Newton, da indicaciones, se echa para atrás, viene el pase ahí, no puede ser, no puede ser, entre dos, ¿quién llegaba? La otra vez Neil Harry y llegaba Jimmy Ward, me parece, primero y 10 de los Patriotas, está moviendo bien esta ofensiva. Viene el pase al ala cerrada y... ¿a dónde? ¿a dónde? Ahí estuvo Akello Witherspun y... Marcel Harris que estará seguramente en lugar de Jacoesquitart. Segunda y 7 por avanzar, viene el pase al Slutty, ¡ay, qué buena cobertura de Akello Witherspun y aún así Neil Harris se está volviendo... Neil Harris se está volviendo el caballito de batalla de Cam Newton, habrá que poner más atención ahí. Primero y 10 por avanzar, viene la corrida, ¿a dónde? ¿a dónde nuevamente? Y ahora fue Dion Jordan. No voy a dejar que los Patriotas corran por ningún motivo, los voy a limitar. Si nos van a ganar, que sea con el brazo de Cam Newton, quiero ver que lo haga, quiero ver que lo haga. Defense, ahí está, Dion Jordan, Dion Jordan, hasta perdieron yardas me parece. Este fue James White, perdiendo dos yardas, segunda y 12 por avanzar. Newton se echa para atrás, todo el tiempo, otra vez a la zona del flat con el ala cerrada. Y ganó algunas yardas, sí, ganó bastantes yardas, tercera y cuatro por avanzar. Venga, solo hay que permitir tres, venga Niners. Viene Newton, todo el tiempo del mundo, nadie le llega, viene el pase aquí a la zona del flat y... No llegó, no llegó, no llegó, estoy seguro que no llegó. Sí llegó, primero y gol, no puede ser, ahí estaba Kelo Witherspoon, no sé por qué estaba jugando Witherspoon. Seguramente es por mis paquetes Dimes y Nickels, pero bueno, primero y gol de los Patriotas. Viene... ¿a dónde Marcel Harris? ¿a dónde señor? ¿a dónde señor James White? James Harris, ¿a dónde? ¿a dónde? Ahí está Marcel Harris, perdón, Marcel Harris y se acabó el primer cuarto. El primer cuarto es historia, 7 a 0 arriba San Francisco con esa jugada explosiva luego, luego. Pero la ofensiva de los Patriotas se ha movido muy bien, nos está arrastrando. Viene Newton solo en el centro, no había nadie, nadie en el centro. Y Neil Harris, nuevamente, no estamos haciendo nada por detenerlo. Fatal mi defensiva, o sea, ahí está Shanahan reclamándome, sí, pues ¿qué estoy haciendo? Pues no estoy dejando que corra Newton, ese es el plan, pero vean, nos está perforando con el brazo. Ok, estoy escogiendo mi veneno, le voy a dejar todo en el brazo a Newton. Aquí sí nos está haciendo daño, espero que en la vida real no. Bueno, el extra y es bueno, se empatan los cartones, 7 a 7. San Francisco y Nueva Inglaterra empatados a 7, empezando el segundo cuarto. Viene Richie James Jr. con el regreso. ¡Oh, qué golpe le metieron! ¡Qué golpazo! Antes no fumbrió el balón. Primero y 10 por avanzar y viene nuevamente Jimmy Garopolo a los controles. Ahí viene con Michael Hastie, que tengo confianza en ese chaparrito, ese mínimo Sean Lynch que tenemos. He estado viendo algunos videos de él y es muy bueno el señor, así que a veremos si explota. Aquí viene, vean, ahí está. Michael Hastie ganando un par de yardas, segunda y 8 por avanzar. Garopolo se echa para atrás, está buscando y ahí está en el slam, en el poste, ¡bien! ¿Quién fue el novato Brandon Ayuk? Ahí está, casi a medio campo. Primero y 10 por avanzar, hay que explotar a estos señores. A Divo Samuel, a Brandon Ayuk, a George Kittle. Viene primero y 10 por avanzar, viene el pase, tira largo y viene... ¡Ay! ¡Qué rizado! Pero se está, se escapa, se escapa. ¡Touchdown! ¡Touchdown! Brandon Ayuk, dos pases seguidos al novato, vean. Madrugando en el perímetro a los Patriotas de Nueva Inglaterra. De Nueva Inglaterra, perdón, se me lengua la traba. ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¡Touchdown! ¡Vean! ¡Uy! Se escapó, se la bajó bien, la bajó bien ahí entre... Me parece que fue Devin McCourty, Stefan Gilman, uno de esos dos. Y en el extra ahí es... ¡Bueno! Se va arriba San Francisco, agresiva la ofensiva. ¿Eh? ¿Se han dado cuenta? Sí creo que hay que jugar con la mente del señor Belichick porque... porque él sabe que vamos a intentar correr el balón. él sabe que si no nos deja correr va a ser difícil, pero hay que intentarlo, como ahorita yo lo intenté. Otra vez, viene Newton al... el ataque hacia el engaño, viene el pase solo, solo en la trayectoria adentro. Y el quien estaba, Emmanuel Mosley y Burrett, que es un pro bowler, me parece que está jugando a ese nivel. Pero nos hicieron el primero y diez. Primero y diez por avanzar nuevamente, Newton. Viene el engaño nuevamente de corrida todo el tiempo del mundo. ¡Y ahí está! ¡Ay, no puede ser! ¡Ahí está solo! Y otra vez Emmanuel Mosley quemado y Neil Harry. ¡No lo puedo parar! ¡No puedo con Neil Harry! ¡No puede ser! Tengo que ir por la cabeza de Newton. Tengo que buscar la cabeza de Newton. Le engaño, vienen las cargas, todas las contuvieron. ¡No puede ser! ¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Se escapó! Creo que fue Baylor o no sé quién fue este número diez. Y Burrett. ¡Ah, sí! Damir Burrett me parece que se llama. Y se empatan luego, luego, vean. Newton con el brazo nos está despedazando. 14 y 14. Espero que eso no vaya a pasar en la vida real porque, según yo, esa es la estrategia que nos puede funcionar. Tenemos que ir por la cabeza de Newton, meterlo en problemas. Pero bueno, aquí viene otra vez Rich James, que sale a la yarda 21. ¡Ah, espero que el perímetro se faje porque si no, no sé cómo los vamos a detener! Primero y diez por avanzar. Garopulo le entrega el balón a Hasty. ¡Qué pelea, vean! Ese chaparrito es peleador. Y va a pelear y va a buscar la yarda. Segunda y siete por avanzar. ¿Cómo pasa ahí el cero? ¡Oh, no puede ser! ¿Qué pasó ahí? No había volteado todo el receptor. Pésimo pase, sí, lo sabe. Newton, pésimo pase de Garopulo. Tercera y siete. Tercera y siete. Ahí tiene el... ¡Ah, quién! ¡A nadie! Incompleto. Buscaba a Kirala a patear. Cuarta y siete por avanzar. Entegar el balón, señores. 14, 14. Viene aquí el regreso de patada. Pide recepción libre. Y viene el bote. ¡Corre, corre, corre! ¡Ahí está! ¡Encerrados en la yarda dos, señores! Los equipos especiales juegan y lo vimos la semana pasada. Ese patadón de Wisnowski aquí está repitiéndolo. ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos a buscar el safety! ¡Vamos con todas las canicas! ¡Vamos por él! ¡Ay, me quedé pensándola mucho! Pero bueno, ahí está. Nada. No logró mucho. Dos yardas. Segunda y ocho por avanzar. Venga, la defense aquí. Tenemos que bajarnos, cerrarnos, por favor. Venga, defense. ¡Venga! En el pase a la ala cerrada. ¡Ay! Completo, pero llegó bien. Llegó bien. Este, perdón. ¡Ah, se me fue el avión! Pausa de los dos minutos. Fue Jimmy Ward. Pausa de los dos minutos. Dos minutos. Tercera y dos. Y paramos. Todavía podemos tener el balón una oportunidad más. Y es importante porque ellos reciben. Tercera y dos por avanzar. Newton se está escapando. Sale por pierdas. Cruza el pase. ¡Y allí va! ¡Ah, ahí estaba! ¡Emmanuel Mosley! ¡Bien! Cuarta y dos por avanzar. Los paramos. Vamos a tener el balón. Viene el despeje. ¿Quién está atrás? Trent Taylor. Trent Taylor. Venga, Chaparrito. Buen regreso. A la treinta, a la treinta y cinco, a la cuarenta, a la cuarenta y... ¡Ay! Como veinte yardas horizontales y como cincuenta diagonales, pero bien. Veinte yardas nos regaló buena posición. En la yarda, cuarenta y cuatro. Y viene nuevamente el ataque de San Francisco. Hay tiempo. Tenemos tres tiempos fuera con uno cuarenta y dos. Todavía podemos buscar al menos un gol de campo. Primero y diez por avanzar. Viene Garopolo. Pase pantalla. Ya Michael Hasty. Ahí está ganando yardas. Y lo pararon. Pero ganó como seis yardas. Yo pensé que más seis yardas. Segunda y cuatro por avanzar. Se mueve Hasty hacia el lado derecho. Está Garopolo modificando algunas cosas. Ahí está. Está llamando en la línea. Se echa para atrás. Está buscando receptores. Ahí está. ¡George Kittle! No lo había buscado en todo el juego. ¡George Kittle primero y diez! Primero y diez con el cero miedo. Primero y diez por avanzar. Vamos a buscar atacar por fuera. Da una indicación. Viene el bloqueo. Viene Hasty. Bien. Bien. Ganando yardas. Y bien inteligente. Se sale a parar el reloj nuevamente. Segunda y tres por avanzar. Ganancia de siete yardas. El engaño de Garopolo. Está buscando receptor. Ahí está en el centro Trent Taylor. Trent Taylor busca. Pelea. Pelea. No lo han tacleado. ¡Ay! Peleó bien. Gana bien yardas. Primer tiempo fuera de San Francisco. Sí, es obvio. No nos vamos a meter en problemas. Nos quedan dos tiempos fuera. Estamos en su yarda veintiocho. Número y diez por avanzar. En la yarda veintisiete. Se mueve McKinnon. La indicación es cambia la jugada. Garopolo se echa para atrás. Está buscando receptores. Y ahí tiene al... ¡Otra vez a bien! ¡Bien! Taylor. Trent Taylor ganó cinco yardas. Pero se salió del campo. Nos regaló otro tiempo fuera. Bien. Garopolo se echa para atrás. El pase pantalla con Juchek. Y nada. Ahí estaba el linebacker de los... De los Patriotas jugadas en serie. Tercera y cuatro. Vamos a sorprenderlos. Tercera y cuatro. Viene con Hasty el acarreo. Viene el bloqueo de Juchek. ¡Viene! ¡Se escapa! ¡Touchdown! ¡Touchdown! Ya Michael Hasty. El segundo de la tarde para él. ¡Qué jugada, señores! Sorprendimos a los Patriotas. Vean ahí el bloqueo de Juchek. No se la esperaban. No se la esperaban. ¡Touchdown por tierra! Ya Michael Hasty. ¡Touchdown San Francisco! Nos vamos arriba, señores. Veinte a catorce. Y con el extra de Robbie Gold. Veintiuno a catorce. Con diecinueve segundos. Y hay un castigo nuevamente. ¿Qué va a hacer? Fall personal. Otra vez le pegaron al pateador. Nos quiere lastimar a Gold. Venga, pero fue bueno. Y viene el kickoff. Vamos a intentar que quemen segundos. Valiosos para nosotros. Dieciocho, diecisiete, dieciséis segundos. Desde ahí, desde su yarda. Diecisiete. Primero y diez por avanzar. Vamos a jugar preventivo. Van a intentar correr. ¿Y a dónde? ¿A dónde, señor? ¿A dónde, señor White? Segundo y cuatro. No, ya no van a sacar una jugada más. Nos vamos al medio tiempo. San Francisco con esa última ofensiva. Arriba. La defensa y la ofensiva haciendo su trabajo al cerrando el medio tiempo. Nos vamos arriba en las estadísticas. Ahí está, por aire. Está nuestro juego balanceado. Y ellos perforándonos por aire porque no los estamos dejando correr nada. Reciben el balón y saldrán desde la yarda veinticinco. No quiso problemas Taylor. Viene Newton a los controles. Vamos a ver si esta ofensiva de los Patriotas es capaz de empatarnos. Repito, le voy a dejar todo al brazo del señor Newton. Aquí le voy a poner un espía. Primera oportunidad es por avanzar. Viene el pase rápido. Y gana nueve yardas. Nueve yardas. Segunda y uno por avanzar. Segunda y uno por avanzar. Viene la corrida. ¿A dónde, señores? ¿A dónde, Fred Warner? Pero creo que con ese pequeño esfuerzo... No, no, llegó. Tercera y pulgadas. Fred Warner, bien. Tercera y pulgadas. Vamos a cerrarnos. Tercera y pulgadas. Viene aquí. ¡Uy! ¡Nada! ¡Nada, Jimmy Ward! Bien bajado del safety. Nada, señores. Y a patear van a tener que entregar el balón. Su primera ofensiva no logró nada. Viene el despeje. Atrás, ¿quién está? Trent Taylor. Trent Taylor la recibe. Va a buscar alguna yarda. Lo tienen. Pelean ahí. Peleó un poquito, pero bueno. En la yarda 14 iniciará la ofensiva de los 49 de San Francisco. Ahí viene Heisty que está haciendo nuestro caballo de batalla esta tarde y tiene que ser así el domingo. El ataque terrestre va a ser lo importante con San Francisco. Ambos equipos corren bien, pero nosotros lo tenemos que hacer mejor. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Garopolo haciendo movimientos. Cambiando algunas trayectorias, dando indicaciones. Viene la corrida de Heisty. Ahí está. Bien peleando, bien ese chaparro. Primera oportunidad y 10 por avanzar. Segunda y 5. Nuevamente con Heisty. Buscando bien el hueco. Vean cómo pelea bien. Bien, Mini Marshawn Lynch. Tercera y una. Tercera y una por avanzar. Vámonos con... Claro. Kai Juchek. Para eso lo tenemos. Primero y 10 por avanzar. Vamos a intentar bajarle al reloj y generar puntos. Ahí viene Heisty. Intenta el corte. Pelea. Pelea. Pelea se está escapando. Vean. Bien. Vean, por eso les digo que es el Mini Marshawn Lynch. Desde el colegial, así le dicen. Y es un chaparro que pelea mucho por la yarda. Venga. Vean, ahí está enojadísimo. No es Bill Belichick. No sé por qué razón Bill Belichick no quiere salir en Madden. Pero bueno, supongamos que ahí viene Mustard. No sé por qué aparece Mustard. Yo lo saqué. Tendría que ser McKinnon o Wilson. Pero bueno, imaginemos que era Wilson. Segunda y 4 por avanzar y otra vez Heisty peleando. Peleando. Vean. Vean cómo no se deja taclear tan rápido aunque no ganó nada. Perdió una yarda. Segunda y 5 por avanzar. Segunda y 5. Vienen las cargas de los Patriotas. Y ahí está George Kittle. Solo George Kittle peleando. Tumba 1. Bien. Cero miedo. Primero y 10 por avanzar. Es nuestra válvula. Ahí está. Cuando piensan que es corrida está George Kittle. Viene la jugada de draw. Que no dio mucho resultado con Heisty. Pero hay que seguirlo intentando. Segunda y 11 por avanzar. Hay que consumir el reloj. Nos estamos acabando el cuarto. Segunda y 11 por avanzar. Viene el engaño con Heisty. El pase otra vez a Kittle. Y lo taclean inmediatamente. Pero ganó yarda. Tercera y 7 por avanzar. Tercera y 7. Esta es importante. Tenemos que lograr. Tenemos que seguir moviendo las cadenas. Tercera y 7 por avanzar. Es jugada de pase descarado. Vamos a intentar la que no nos salió hace rato. Ahí está. Abriendo el centro. Solito. Ahí está. ¿Quién es Ross Willey? Vean. Vean esa jugada. Limpiamos la zona con las alas cerradas. Y se acabó el cuarto. Nada para nadie en este tercer cuarto. Pero seguimos arriba por 7 puntos. Y la ofensiva moviéndose muy bien. Primero y 10 por avanzar. Viene la jugada por afuera con Jamaica. Hayskid rompe una taclera. Pero ya no pudo romper la otra. Y perdió yardas. Segunda y 12. Se está cerrando la defensa de los Patriotas. Vamos a intentar acá con la patentada. Ahí está la Jet Sweep con Divo Samuli. Vean. Rompe más taclera. Sí, señores. Sí, señor. Se mete al primero y gol a la yarda. O 6 de los Patriotas. Y ahí está Warner aplaudiendo. Y ahí está Shanahan. Sabemos que lo tenemos moviendo las cadenas. Vean. Ahí está. Divo Samuel rompe un tacleo. Es que Divo Samuel es durísimo de taclar. No sé si se han dado cuenta que es muy difícil de taclar. Primero y 10 por avanzar. Viene una jugada de poder con Jamaica. Hayskid que está parando. Casi entraba. Casi entraba. Segunda y gol. Otra vez vamos a jugar con jugada de poder. Y aquí viene Jeff Wilson. Jeff Wilson. Ahí está. Touchdown. Tranquilamente. Casi caminando. Touchdown 49ers. Touchdown Jeff Wilson. Y nos vamos arriba por 13 puntos. Vean nada más ahí los bloqueos. Bronskill que dio un juegazo contra Aaron Donald. Y la línea ofensiva aplicándose. Que así sigan jugando. Y vean. Estos son los resultados. Touchdown Jeff Wilson. Nos vamos arriba 27 a 14. Sacando ya una amplia ventaja. Y el extra es bueno de Gold. Y le volvieron a pegar. Ahí se vio. Ahí está el castigo. Y es foul personal. Los Patriotas muy agresivos o frustrados. No sé qué les está pasando. 28 a 14. Y viene el kickoff de Wischnowski. Seguramente no va a salir. No. La volamos. Primero y 10 por avanzar. Todavía hay tiempo. Pero ya. Ahora. Esta es la posición que quería. Esto es lo que quería. Llevar a Newton. A dejarle el juego en su brazo. Vamos a ver si puede responder. Segunda y 8 por avanzar. Viene Newton. Está echando para atrás. Busca correr. Busca correr. Tiene ahí el espía. No lo deja. Pero no. Y encuentra la cerrada en el centro solo. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasó ahí, señores? Primero y 10 por avanzar. De Newton nuevamente. Todo el tiempo del mundo. Tira el palo. ¡Uy! Podía haber buscado Taylor. La intercepción. Segunda y 12. Perdieron 2 yardas. Segunda y 12. Newton. Formación abierta. Viene el pase. Ahí está. Con el ala cerrada. Y Marcel Harris lo taclea. Pero el reloj sigue corriendo. Yo le voy a ceder esas zonas cortas. No le importa. Tercera y 2 por avanzar. Viene el pase. Nuevamente al slant con Edelman. Y sigue corriendo el reloj. Primero y 10 por avanzar. Newton se echa para atrás. Viene el pase nuevamente al flat. Al ala cerrada. Yo no me importa. Pausa de los 2 minutos. Que siga avanzando. Esto ya es trash time. Y no me importa. Que siga ganando yardas de a 5, de a 4, de a 3. Que se acabe el reloj. Por mí no hay ningún problema. Ahí está nuevamente. Les dan a la ala cerrada. Ahí sigue corriendo el reloj. 1.46. Newton el engaño. Busca la zona profunda. Y no puede ser. No puede ser. Touchdown. Eso es lo que te estaba evitando. No puede ser. Y otra vez. Neil Harris. Neil Harris. No puede ser que no lo pueda cubrir. ¿Quién fue? No quiero pensar. Sí. Pues quién más. Aquelito Witherspoon. Véanlo. Aquelos Witherspoon que les gusta corretear receptores y ver cómo anotan. Pues una vez más lo hizo. En Madden. Viene el extra. Esto es lo que no quería. Se pusieron a 7. Y todavía hay tiempo en el reloj. No sé si van a patear corto. ¿No? Yo me preparé para la patada corta. Pero patearon largo. Y Richie James va a salir a la 5. A la 10. A la 15. A la 20. Hay que bajarle al reloj. A la 22. Desde ahí empezaremos nuestro ataque. Los Patriotas Club tienen tiempos fuera. Y están abajo por solamente. Vean qué juegazo de Jamaica. Están abajo solamente por 7. Vamos a cambiarla de lado. Vamos a intentar una Jet Sweep. Con Samuel. A ver qué tal. Tenemos que bajarle al reloj. Hay que correr el balón. Se acaban sus tiempos. Ahí chocan ellos solitos. Y viene buscando la yarda. No la logró. Divo Samuel. Creo que pudo buscar más por afuera. Pero me metí muy tontamente. Segunda y uno por avanzar. 1.33. Ya quemaron su primer tiempo los Patriotas. Y viene Heisty. Heisty se escapa. A la 40. A la 50. No lo agarran. A la 40. A la 30. A la 20. A la 15. A la 10. A la 5. Corre. 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 Un touchdown. Touchdown. John Michael Gacy. El tercero. Vean qué escapabón. De 69 yardas. Este señor ya corrió casi para 200 yardas. El día de hoy. Ojalá que así sea el domingo. Tengo mucha esperanza. Es que este señor pueda cubrir el hueco que va a dejar Monster. Con su lesión en el tobillo. Todilla. Ya no sé qué es. El extra es bueno de Gold. Y nos vamos arriba otra vez por 14 puntos. Vean qué manera de contestar ya Michael Heisty. Ojalá sea lo que creo que puede ser. Ahí está. Los festejos de los Niners. Arriba. El juego ya casi está. Le quedan dos tiempos fuera a los Patriotas. 14 puntos abajo. Venga. Cayó. Yo estoy haciendo mi estrategia como la pensé. Le tengo que dejar el juego a Newton en el brazo. No los voy a dejar correr. No es dejarlos correr. Es sacar ventaja. Y dejar que Newton ya solamente intente hacer esto. Primero y 10 por avanzar. Viene el pase al Slanda. De Edelman. No importa. Nuevamente. No me importan esos pases. Viene buscando alargar la jugada. Cruza el pase. Y ahí está la ala cerrada. Y nos ganó Yardas. Ok. Nos ganó Yardas. Primero y 10. 40 segundos. Ya no hay mucho tiempo en el reloj. Tiene todo el tiempo. Pero nuevamente solamente zonas cortas. Y piden su segundo tiempo fuera. Segundo tiempo fuera de los Patriotas. Ya lo veo muy difícil. 23 segundos. Están ya en la 45 de nuestro campo. Y en el... Ahí estaba. ¿Quién fue Jason Barrett? Muy bien reaccionado. Bien reaccionado. Tercera y cinco. Tercera y cinco. Se la van a jugar hasta en cuarta. Estoy seguro. Viene el pase aquí. Vean qué manera de pelear. Y le dieron el primero y 10. No puede ser. Primero y 10 por avanzar. Viene Newton con 12 segundos. Va a buscar todas las canicas. Aquí viene el pase. Es interceptado. Pero afuera. No importa. No importa. No anotó. Segunda y 10. Ocho segundos. Esto, señores. Ya es nuestro. Este juego ya es de los Niners. Newton sale corriendo. Cruza el pase. Busca en la desesperada. Y... No puede ser. No puede ser. Jugada churrísima. Touchdown de Edelman. Creo que hasta fue de rebote. Vamos a ver. ¿Qué pasó ahí? Pegó a alguien y... A ver ahí. ¿Qué pasa? Les pega y sale de rebote. Edelman. No puede ser. Churrazo de los Patriotas. Y el extra es bueno. Con solamente dos segundos. Solamente intentarán la patada corta. Y ahí está. Brandon Ayuk la tiene. Se acabó, señores. El reloj en ceros. Pelearon los Patriotas. Juego cerrado. Juego de estrategia. Ahí está el... El... Mini Bellichick. Muy, muy enojado. Señores, creo que esa es la estrategia. Bueno, creo que esa es mi estrategia para el domingo. Establecer el ataque terrestre. Sí, atacar por aire. Sí, ser agresivos. Pero intentar establecer el ataque terrestre. Sacar ventaja. Y no perderla. Que no se confíen. Para dejarle el juego en el brazo al señor Newton. Hay que dejar que Newton resuelva el juego con el brazo. No creo que lo puedan hacer. Es un ataque aéreo muy malo. Entonces, si frenamos a los Patriotas por tierra, la tenemos del otro lado. Vean, ahí está. Ellos por tierra. Nosotros por aire. Nosotros por tierra. Perdón, ellos por aire. Y ese es el camino hacia la victoria. Según Canal 49. Vamos a ganar el domingo. Vamos con todo a apoyar a los Niners. Contra los Patriotas. Ajustar cuentas pendientes de Shanahan con Bellichick. ¡Go Niners! ¡No! 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 ¡No!